El Callao tiene su presupuesto y el Perú también se va a pagar. Así que les digo a los profesores de Comercio Sanato que apoyen esta decisión. El presidente, el doctor Ejúri, también se ha producido a favor de Perú y está jugando también esta decisión de vivir la necesidad del pueblo de Perú y del Callao de Perú. Esto es la carrera de esta decisión. Muchas gracias. Gracias.